A ti me saco al pan, dedico mi canto Por ser tan bonito, eres un encanto Yo te quiero tanto Hermoso el kiosquito Y su linda iglesia En aquel lugar hay algo divino Que cuida a sus hijos Bonitas sus fiestas Y celebraciones Que lindos sus barrios y sus tradiciones Su gente amistosa y amable Hermoso Sacualpan, Estado de México Y ahí nos vemos en tu feria El 8 de diciembre Que viva mi tierra Mi tierra maravillosa A todos los pueblos de esta gran región Los llevo en el corazón Lugar de mis padres Y de mis abuelos Familia y amigos Todos te queremos Por tierra bendita Te ensueño Gracias por ver el video